Este día 14 de junio se van a cumplir elecciones importantes en la capital de la República de la Casa Nacional del Profesor Solidaridad que hace vida y vamos a dialogar con el profesor Alonso Camacho para que nos comente cómo va a ser esta jornada que va a vincular más de 52 mil electores entre educadores y otras personalidades también para estas elecciones del próximo día 14 de junio Profesor Alonso Camacho, merezco saludarlo de aquí hasta el día miércoles, será el número 34 Profe, merezco saludarlo, bienvenido Un cordial saludo a Fabio, a su equipo periodístico igualmente a todos los seguidores a través de las redes sociales y el programa que usted dirige Profe, hablamos de elecciones para este día 14 de junio, ¿cuántos están habilitados para estas elecciones? Para tener en cuenta también el número 34 Sí Fabio, este día se van a realizar las elecciones de Canapro tradicionalmente y de acuerdo al estatuto se deben realizar cada cuatro años se elige 100 delegados, estos 100 delegados después en esa asamblea pues eligen el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia y ellos a su vez eligen el gerente de la cooperativa que nombra a todos los empleados y a los funcionarios de la misma Esta se va a realizar este miércoles 14 de junio de 7 a.m. a 6 p.m. en varios lugares de Colombia en primer lugar donde tenemos, digamos, injerencia el primero para recordarles pues tenemos en nuestro centro vacacional Carmen de Apicalá, en Fusagasugá, Soacha, Bogotá, Zipaquirá, Villavicencio y Puerto Carreño en estos lugares nuestros asociados en ese horario presencialmente podrán votar de 7 de la mañana a 6 de la tarde Serán exactamente, ¿cuántos están habilitados ya para estas jornadas de votación? En este momento van alrededor de 47.000 asociados habilitados de los 52.000 que tenemos actualmente vinculados a nuestra cooperativa y que son la base social de Canapro Solidaridad que hace vida Con alternativa cooperativa, ¿cómo se debe marcar entonces para este día 14? Estamos invitando pues a todos los asociados hábiles primero a que se acerquen a cada uno de los puntos en los cuales fueron consultados o elegidos para votar de lo contrario, si no están en ese punto deben estar el punto que concluye para que puedan votar Escorperia de Bogotá y los invitamos a votar por el número 34 Alonso Camacho Silva Aparece así en el tarjetón en la página 2 34 Alonso Camacho Silva ¿Habrá estímulos también para los que estemos votando, profe? Sí, señor Entre los asociados que realicen su votación se hará una rifa de 20 bonos de 5 millones Esta rifa se realizará 5 días después de la votación con todos los asociados que hayan sufragado Listo, un trabajo bueno también una buena hoja de vida de Canapro que lo ameritan también para que haya apoyo este 34 el número que usted tiene Sí, señor Actualmente estamos dirigiendo el departamento de créditos pero nuestra cooperativa es multiactiva o sea, no justamente los que vamos en el servicio de crédito sino ofrecemos otro tipo de servicios y beneficios a nuestros asociados como es el primero, el de solidaridad igualmente el medio ambiente la parte educativa tenemos una universidad, un colegio en la parte ambiental pues tenemos una inversión en Puerto Carreño en la parte de árboles igualmente con el proyecto de la miel y algunos productos que tienen que ver con estos dos con la simbicultura y con la parte de las abejas entonces es importante tenerlo en cuenta tenemos también unos centros de recreación en varios puntos en Tolima en Carmen de Apicalá también tenemos en Puente Nacional entonces ofrecemos a nuestros asociados este servicio en el cual pueden en nuestros centros vacacionales pues con unos precios muy accesibles igualmente tenemos el servicio de turismo el cual pues ofrecemos a todos los asociados prácticamente de cierre profe noticia fue cerrando el día viernes comenzando el sábado la aparición de los cuatro niños también que se estaban que estaban perdidos en en la selva un tema de esperanza ¿cuál es su pensamiento este como educador siempre que está con los jóvenes de que hayan aparecido estos cuatro niños? no pues como es principio de nuestra cooperativa la solidaridad siempre incansables buscándolos hasta que aparecieron entonces nos parece mucha alegría para nuestra institución como cooperativa y en lo personal pues que hayan aparecido estos niños igualmente recordemos también desde la parte de las mascotas y bueno no solamente el equipo que haya apoyado sino igualmente como animalistas nos sentimos muy consabidos de que nuestros animales también contribuyan pues a estos procesos y pues felices que hayan aparecido después de 40 días nuestros peluditos y de cierre entonces en Corferias en Bogotá la invitación ¿cuál es? para el día 3 de junio el día 14 de junio el día 14 de junio invitamos a todos los asociados hábiles a nuestra cooperativa a quien los puntos definidos o que hayan escogido para votar votemos marquemos el número 34 Alonso Camacho Silva siempre honestidad a nuestros valores y principios cooperativos gracias 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 Gracias.